Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa. Se trata de David, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Honor ahora. Queridísimo Felipe, amigos de TechCetera, es un honor estar literalmente con ustedes en el marco de este gran lanzamiento de la nueva serie Honor 90, por supuesto, para todo Colombia. Mi nombre es David Modeno, soy director de comunicación y relaciones públicas para Honor en América Latina y estoy aquí, ahora sí, en vivo y a todo color desde la bellísima Bogotá, trayéndoles innovación, dispositivos increíbles en elementos como cámara, pantalla, diseño, procesamiento, batería y mucho, mucho más. Les estoy hablando justamente de los nuevos Honor 90 y su hermano menor, el Honor 90 Lite. Que a lo largo de esta charla les estaré enseñando a detalle, tanto a nivel versiones, colores, características, tecnologías y, bueno, pues muchas buenas noticias que traemos para este gran mercado que es Colombia. David, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos, entre el hermano mayor y menor? Bueno, querido Felipe, qué bueno que lo preguntas porque ahora vamos a cambiar de colores. Entonces, hay un ADN en conjunto con Honor 90 y Honor 90 Lite, sin embargo, hay diferencias muy puntuales. La primera, con el Honor 90 estamos hablando de un dispositivo premium de entrada, ¿no? La puerta de acceso al mundo de los flagships, al mundo de los dispositivos insignia, pero con el Honor 90 Lite, su hermano menor, pero no por eso menos importante, estamos hablando de un producto de gama media excelente, un producto de gama media sumamente competitivo. De entrada, vamos a hablar de Lite, si buscas, tenemos una cámara de 100 megapíxeles, una cámara ultra. Ustedes dirán, ¿para qué quiero yo 100 megapíxeles? Bueno, para reencuadrar la fotografía y tener resultados excepcionales. Cuando hablemos del hermano mayor, les voy a hacer una demostración que los va a dejar a tonitos. Pero bueno, tenemos también un dispositivo, la verdad, muy elegante, exquisito, delgado, ligero, un peso promedio de 179 gramos, obviamente, una enorme pantalla de 6,7 pulgadas, una pantalla plana. Vemos aquí bordes planos, muy estéticos, que se curvean para abrazar, obviamente, a este gran panel. Tenemos adentro un procesador MediaTek, ya listo para 5G. ¿Cuál MediaTek? Tenemos un 6020, un Dimensity 6020 de MediaTek, ya listo para 5G, justamente. Y, por supuesto, una enorme batería de 4,500 mAh, que nos va a dar energía para más allá de un día, por supuesto, impulsado con Honor Supercharge. Bueno, aquí tenemos un dispositivo increíble, como pueden ver, el diseño es excelente. Aquí tenemos, de hecho, un estreno para esta serie, el color aquamarino, pero también lo tendremos en versiones, como, por ejemplo, el plata titanio y el atemporal clásico color negro medianoche. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a poner todos los Honor 90 Lite juntos. Van a poder algo, van a poder contemplar estos tres colores. Hay algo para todos, elegancia, pero también, obviamente, con los dispositivos. Y tengo una pequeña sorpresa. Vamos a ir creciendo en cuanto a sorpresas, querido Felipe, a lo largo de esta sesión. Bueno, el Honor 90 Lite tiene certificación Hi-Res en audio alámbrico y en inalámbrico. Esta es una sorpresa porque en la gama media no es muy común encontrar estos elementos, ¿cierto? De acuerdo. Aquí vamos a poder reproducir audio sin compresión, de nuevo, de forma alámbrica o de forma inalámbrica, para que ustedes, los fans de la música, de los conciertos, hasta de los podcasts, por supuesto, puedan escuchar con la mayor nitidez todos estos contenidos auditivos. Y esto, amigos, en un producto de gama media. Bueno, ¿ahora sí están listos? ¿Quieren hablar? Ahora sí, vámonos con el hermano mayor. Vámonos con el hermano mayor, por supuesto que sí. Honor 90, queridos amigos. Este producto ya, no primera, no segunda, tercera generación de Honor Series para el mercado colombiano, latinoamericano y mundial. Tenemos aquí un dispositivo exquisito. Lo vamos a traer a Colombia en los dos colores icónicos. Verde esmeralda, con este acabado mate, inspirado, por supuesto, en estas gemas preciosas. Este es un color que nos piden mucho, que ustedes ya conocen muy bien, de Honor 50, Honor 70 y Honor Magic 5 Lite, ¿cierto? Pero, aquí viene el estreno, amigos. Primera sorpresa de la noche. Tenemos el Honor 90 en este color revolucionario, que es el color zafiro real. De hecho, este lo acabamos de estrenar, globalmente hablando, en el marco de IFA 2023 desde Berlín. Entonces, tiene pocas semanas que se reveló. Y aquí, bueno, pues Colombia siempre a la vanguardia. Es de los primeros países en recibirlo en toda la región. Por supuesto, aquí vamos a tener un acabado mate, ¿sí? Como su otro hermano, el verde. Sin embargo, aquí tenemos un acabado exquisito con un terminado. Con una textura, ¿no? Hay una textura. Esta textura, ¿qué es lo que emula? Bueno, el flujo de las plumas de un pavo real. A ese nivel de inspiración, a ese nivel de diseño, a ese nivel de contacto con la naturaleza, están los dispositivos de Honor. Pero, ¿a dónde nos lleva el flujo de estas plumas del pavo real? Nos conducen directamente a este espectacular segmento, sector, módulos, como le quieran llamar. Una pregunta, ¿acá hablamos de tres o de cuatro cámaras? Estamos hablando de tres cámaras, pero con una funcionalidad increíble. Vamos una por una, y ahorita les voy a detallar la más importante. Esta de acá, la de abajo, la de en medio, digamos, 200 megapíxeles. Una cámara poderosísima, que ahorita les voy a hacer una demostración que les va a encantar. Después tenemos una óptica que cumple dos funciones, 12 megapíxeles para ultra gran angular a 112 grados de visión o macro con enfoque perfecto a 2.5 centímetros. Es bien importante, podríamos tener una cuarta cámara, digamos, claro, pero es mejor fusionar ultra gran angular y macro en una sola óptica para compartir un sensor y así tener una mucho mejor calidad en cuanto al desempeño en fotografía y video en macro y en gran angular. Y aquí arriba, el sensor de hasta arriba, tenemos una cámara de profundidad que nos va a dar este efecto retrato o el efecto bokeh, este difuminado muy elegante cuando hacemos una fotografía de una persona o de un elemento, profundidad de campo, dimensión y bueno, ese resultado nos lo da este pequeño sensor de arriba. Definitivamente, la joya de la corona en este módulo de cámaras es nuestra cámara de 200 megapíxeles. Querido Felipe, tú y tu audiencia se estarán preguntando, ¿por qué? Como creador de contenido, como periodista, como usuario casual, como creador en redes sociales o como que alguien que simplemente le gusta hacer fotografía para compartir sus mejores momentos con la familia y con los amigos, ¿por qué quiere una cámara de 200 megapíxeles? Siendo que las cámaras compactas generalmente no llegan hasta ahí, ¿no? Claro, bueno, te voy a hacer una demostración, querido amigo, a ti y obviamente a toda tu audiencia y a todos los amigos aquí en Colombia de la importancia de los 200 megapíxeles. Aquí, ustedes dirán, ¿por qué cambié de Honor 90? Bueno, este es mi teléfono personal. Este es el Honor 90 que yo utilizo en el día a día para trabajar, para jugar, porque hay también un tema de gaming que yo sé que me vas a preguntar. Ahorita platicamos a detalle del gaming y yo la verdad, tú sabes, yo me dedico a las relaciones públicas, a la tecnología, yo no soy fotógrafo ni mucho menos, ¿cierto? Tampoco me consideraría creador de contenido, sin embargo, gracias a las tecnologías del Honor 90 me sentí empoderado cuando tomé esta fotografía. Permíteme hacerte una brevísima demostración de una foto espectacular. Vamos a ver, yo creo que sí se va a ver a cuadro, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Sí, no te la paso y la ponemos en círculos. Está bonita, está bonita. Bueno, esto amigos, es un paisaje del Parque Nacional de las Torres del Paine en la Patagonia chilena. David, ¿esa foto es tuya o por ahí te la pasaron? No, amigo, de hecho podemos ver la metadata y tú lo que... ¿Verdad que se ve espectacular? Sí, sí, sí. Tampoco lo podía creer, porque yo no soy fotógrafo, tú me conoces. Entonces, la historia va así, justamente en el marco de lanzamiento, ahora estamos en la temporada de lanzamiento en muchos países en América Latina, hicimos una pequeña práctica en este Parque Nacional al sur del continente, en este maravilloso país que es Chile. Y justamente me llevé mi Honor 90, este que tenemos aquí, es más, con la metadata vemos que se tomó con este, no me la pasaron, y me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Quieres hacer una caminata al borde, a la base de las montañas? Es una caminata de ocho horas, que yo la verdad nunca haría, no tengo esa condición. Física, pues soy explorador. ¿O prefieres que vayamos a un mirador y tomemos una muy buena fotografía? Yo dije, vamos al mirador, no necesitamos caminar, no necesitamos estar tan cerca, yo puedo hacer esa fotografía espectacular, porque confío en mi Honor 90. Tomé esta fotografía en el modo high-res o de alta resolución a 200 megapíxeles, ¿cierto? Bueno, ustedes dirán, sí, la foto se ve muy bien, tenemos ARDR. Exactamente. Vamos a hacer close-up, amigo. Fíjate, fíjate cómo con una foto, les voy a contar dos o tres historias. Historia número uno. Iba yo con algunos amigos y con algunos colegas de Honor y me abandonaron en ese mirador. Me dejaron arriba. ¿Dónde estaban mis amigos? Nunca lo supe. Hasta días después que hice lo siguiente. Hago mi close-up y vean cómo están ahí mis colegas. Están escondiendo. Estaban escondiéndose de mí en la base de este mirador, porque quisieron explorar un poco esta pequeña costa del lago, ¿no? Ok. Eso yo no lo había visto. A simple vista, yo no los encontraba, pero tomé la foto y después descubrí esa historia. Otra historia, amigos. Regresamos a la foto completa. Yo decía, ya era en la tarde, era más o menos las cuatro y media, cinco de la tarde, y de repente el sol empezaba ya a transicionar hacia el atardecer. Y yo decía, tal vez no sean las mejores situaciones de iluminación, pero gracias al sensor de 1 sobre 1.14 pulgadas, un sensor enorme, vamos a tener muy buena luz, cosa que podemos ver aquí. Y de repente yo dije, en esta montaña todavía tenemos un poquito de nubes, de bruma. No me encanta esa parte de las torres, ¿cierto? No estoy viendo la punta. Pero, ¿qué pasa? De nuevo hacemos el close-up y vean nada más esta maravilla, ¿no? Tenemos la otra montaña en donde tenemos este, me decía un colega hace rato, un beso de sol, muy poético, con este tono naranja, amarillento, sobre las puntas ya se empieza a esconder el sol y pude lograr esta fotografía. Se van a dar cuenta que no hay grano, no hay pixelaje, no hay distorsión, no hay nada. Y me estoy acercando mucho. ¿Cómo haces esa fotografía? Porque se ve pesada. Vamos a ver, amigo. Mira, regresamos otra vez. De ahí nuestra pregunta, David. Claro. Ahorita es más en tiempo real, se los vamos a decir. Y, bueno, antes de eso, yo agarré mi computador y dije, vamos a hacer un wallpaper. Pero esta, o sea, hacía frío, ¿no? Y estaba árido. Pues dije, no, la parte verde y mis amigos ahí abajo no me gustan. Pues vamos a hacerlo así. Parece una postal. Me encanta que me hayas cuestionado así de, no, tú no tomaste esa foto. Esa foto es una foto retocada oficial. Es una postal. No, señor. Mire usted. Mire usted. Vamos a ver aquí la metadata de nuestra foto. Ahí está. Es una foto de cuarenta y tantos megabytes, ¿no? Sí, 41.50, casi 42 megas. Ahí está toda la información de color, apertura, ilízo, todo. Ok. Que demuestra que se tomaron con ese teléfono que tengo en la mano, ¿no? Y la tomó una mano, no experta, amigo. Soy experto en muchas cosas. Muy bien, David. Pero no en fotografía. Ok. Eso, para esto, queridos, es que queremos una cámara de 200 megapíxeles. O bueno, si quieren moderarse un poco, la de 100 megapíxeles de nuestro Honor 90 Lite también es muy básica. Digo, también es muy importante, ¿no? Ok. Ahí está. David. ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Bueno, querido amigo, todavía no hablemos de precio. Ok. Todavía no hablemos de la parte dura. Bueno, mira. De hecho, tú me vas a entender esto mejor que nadie porque yo sé que tú eres así. ¿Verdad que somos creadores de contenido con las cámaras? Sí. Pero también somos consumidores de contenido, ¿cierto? Somos prosumidores. Ahí está. Me encanta. Te voy a robar esa frase. Ajá. Te voy a robar esa frase porque eso es lo que somos desde el más básico hasta el más profesional, ¿cierto? Tenemos aquí un panel y quiero que pongan mucha atención porque es difícil grabar pantallas en cámara, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ahora les voy a explicar por qué con esta no hay problema. Bueno, aparte que es un panel de 6,7 pulgadas, cuatro curvas, que se apagó. Ahí está. Ajá. Tenemos un panel excelente. Tenemos un panel que tiene la mejor calidad de reproducción porque tenemos certificación HDR10+. ¡Guau! Y certificación HDR de Netflix. Yo, antes de hacer este viaje por varios países de América Latina, empecé a ver una serie en esta plataforma. Y la empecé a ver en mi televisor, en 4K HDR precioso. Y yo siempre estaba acostumbrado de, no es que verla en mi computador, en mi teléfono, no se ve igual, mejor me espero a regresar a casa. De acuerdo. Pues no, ya la terminé de ver porque la empecé, la continué viendo en Honor 90. Porque tenemos certificación HDR de Netflix que nos permite ver los contenidos en igual, mejor calidad que el televisor, en esta plataforma de streaming. Muy importante. Pero la historia no termina ahí, amigos. Voy a responder el por qué, aquí a cuadro, en la cámara de Felipe. Ajá, sí. No está parpadeando la pantalla como debería ser. Sí, muchas veces empieza a pasar la línea. Exacto, esa es la definición. Ajá. Bueno, no pasa porque tenemos la atenuación PWM o de amplitud de pulsos más alta, no de Honor, no de Colombia, no de Latinoamérica, del mundo. 3,840 Hz. Ok. Esa cámara con la que me estás grabando su pantalla es de 480 Hz. Esta es de 3,840 Hz. ¿Qué es eso? Como unas seis veces o más. Más. Ocho veces, no sé. Ocho veces casi. Algo así, ¿verdad? Bueno, ¿eso qué beneficio trae? Al reducir el parpadeo de la pantalla, cuidamos la vista de ustedes, la mía, la de todos. Podemos estar hasta altas horas de la noche consumiendo contenidos, editando videos, jugando videojuegos. Que yo sé que tienes esa pregunta a la punta de la lengua, querido amigo. Y no vamos a cansar la vista. Es más, esta pantalla, con esta tecnología, más la atenuación por ciclos circadianos, que es controlar la temperatura del color y, obviamente, el brillo, estimula la producción de melatonina. Más o menos un 18 a 20 por ciento, lo que se traduce en 30 minutos más de sueño. Se acabó esa época en donde teníamos que dejar una hora antes de dormir. El smartphone, el tablet, el computador o el televisor. El Honor 90 lo podemos usar segundos antes de dormir y vamos a conciliar el sueño como si fuéramos bebés. Esa es la importancia de este panel. Y esta es una tecnología, amigos, no se está presentando en un Magic Series, no se está presentando en un Foldable. Está en el Honor 90 que ya está disponible en Colombia. Genial, genial. Esa era otra pregunta. ¿Cuándo íbamos a tener esta maravilla? Ya. Desde ya. Ya está, querido amigo. Todavía no les puedo dar precios. Eso lo vamos a poder ver un poco más adelante. Ok. Dejas sorpresas. Pero vamos a tener Honor 90. Honor 90 Lite, que está acá. Los dos Honor 90. Les tengo buenas noticias también. Hablamos mucho del tema de fotografía de 200 megapíxeles. Obviamente podemos grabar en 4K con el Honor 90. Y ustedes dirán, oye, el almacenamiento, ¿cierto? Claro, porque 4K y 200 megapíxeles. Ya vieron la foto. Eso pesa bastante. Ya vieron la foto. Bueno, este dispositivo llega en dos versiones de almacenamiento, 256 o 502. Entonces, sin preocuparse, pueden grabar, pueden bajar contenidos, pueden jugar videojuegos, instalar aplicaciones, hacer fotografías en alta resolución. Y prácticamente no se les va a agotar el almacenamiento. Y nuestro Lite, el Honor 90 Lite, llega en versión única de 256. David, ¿en alguno de esos dos tenemos RAM Turbo o no? De hecho, en todos, amigo. Vamos, también hay versiones. Ok, ok. En la versión de 256 del Honor 90, tenemos RAM Turbo de 8 más 5, me parece, para ver un total de 12. Ok. Y en la versión alta de 512, tenemos 12 más 9, para durar hasta 19 GB de RAM. Y en nuestro Honor 90 Lite, la de 200. O sea, ¿te dijiste 12 más 9? 12 más 9. Entonces, 21. Ay, sí, es cierto. Soy malísimo para los macos que tienen razón. Más allá. De hecho, esa combinación de RAM Turbo nos va a dar la posibilidad, para dárselos en datos duros, en datos concretos de beneficio, vamos a poder tener abiertas más de 40 aplicaciones sin que el teléfono se vuelva lento. ¿Te acuerdas de la primera generación que eran 20? Sí, claro. Un año más o menos, ahora son 40. Entonces, bueno, eso, amigos, tiene un teléfono de altísimo desempeño, pero ultra delgado, ultra ligero, batería de 5,000 mAh, con Honor Super Charge. Carga rápida de... 66 watts dentro de la caja, por supuesto. ¿En el hermano mayor y en el menor? En el menor tenemos 4,500 mAh con Super Charge de 22.5. Ok, listo. Ya tenemos las capacidades. Ahora, una de las cosas que siempre me preguntan es la cámara selfie. No hemos hablado de ella. Oye, qué bueno que lo mencionas porque a mí me gusta muchísimo esto porque Honor, Honor es una marca de simetría. Sí. Honor es una marca de armonía. Ok, ya hablamos de 200 al frente. Tenemos 50. Bastante. La trasera. Y de hecho, tenemos la misma funcionalidad del modo Hi-Res. Podemos aprovechar los 50 con el mismo modo de alta resolución que tomamos la de 200. Y además de eso, vamos a tener la capacidad de tener un sumo óptico 2X acá y también acá para hacer el retrato perfecto. Entonces, fotografía de alta resolución a paisajes, a otros elementos, a otras personas con la cámara tercera de 200 y a nosotros mismos con la principal de 50. Que también graba en 4K, ¿eh? Ok, David, ustedes nos malacostumbran. Y este se ve muy bien, pero ¿qué tan resistente es? ¿Es de esos celulares de mírame pero no me toques? Muy al contrario, querido amigo, porque afortunadamente el Honor 90 hereda tecnologías de vanguardia que ya hemos presentado, pero aquí estamos refinando. De entrada tenemos un panel trasero, como tú puedes ver, es mate, ya sea en el verde o en el zafiro real, que nos da un agarre tremendo, ¿no? O sea, tú estás tomando una foto, haciendo una selfie, jugando un juego, no se te va a resbalar de las manos. Y adelante, esto te va a gustar mucho. Aunque es un panel diferente, es de 4 curvas, tiene la atenuación PWM más alta de la industria, tiene los certificados de calidad. Ahora, este también tiene Honor Shield Glass, como el Honor Magic 5 Lite. ¿Qué quiere decir esto? Lo puedo dejar caer. Que aguanta caídas de hasta un metro, más o menos, en suelos tipo mármol, madera, este tipo de 290 centímetros en concreto. Bueno, recojamos el que tiramos y no se va a quebrar. Ok. Entonces, aquí tenemos, obviamente, una pantalla curva de la máxima calidad, pero también de ultra resistencia. Genial, genial. Genial, ya hablamos del chipset, de la RAM Turbo, del sonido, los dos tienen Hi-Res. Fíjate que esa es una cosa, de nuevo, la simetría. El Hi-Res lo dejamos más para el Lite y acá tenemos el tema de certificaciones de video. HDR 10 Plus y Netflix HDR. Aquí tenemos a mí, entonces, video, audio. Ok. David, cuando hablamos de video, hay una cosa en donde ustedes siempre nos dejan antojados. Y es el formato LOG. ¿Va a llegar a este o debemos esperar todavía el Magic? Uy, amigo, el formato LOG, ese es una exclusiva de nuestro Magic. Ahí sí, de repente, si le damos tecnologías o nos adelantamos, por ejemplo, este tiene una atenuación PWM, me atrevería a decir que el panel en general es mejor que el de otros productos de la Magic Series. Pero el formato .LOG, ese sí es exclusivo de nuestra Magic Series, ese no llega a OnoSeries. David, cuéntame sobre la conectividad. Parece que por fin, por fin vamos a tener 5G en Colombia en algún momento de los próximos 6 meses. Digo, los próximos 12 meses. Entonces, los dos soportan 5G. ¿Qué tipo de Wi-Fi tienen y qué tipo de Bluetooth? Ah, bueno. Esto es importantísimo porque definitivamente el Honor 90 y el Honor 90 Lite son future-proof. Es decir, tienen muchos elementos que los hacen teléfonos muy duraderos, que puedes tenerlos a lo largo de 3 años o más y no van a envejecer. ¿Cuáles elementos? Te los digo rápido antes de la conectividad. Las baterías, después de 36 meses, siguen cargando más del 80%. Entonces, no hay que cambiar la batería. Tenemos actualización en el Honor 90 de dos versiones de sistema operativo Android. Nace con Magic OS 7.1, con Android 13, se actualizará Android 14, Android 15 y 3 años de parches de seguridad trimestrales de Google, por supuesto. ¿Esto por qué es importante? Porque estamos cubiertos en actualizaciones, estamos cubiertos en batería y, como tú muy bien dices, tal vez en los próximos meses el 5G se vuelva una realidad mucho más masiva. Ambos dispositivos tienen models dentro de sus procesadores 5G. En el caso del Honor 90, tenemos un procesador Snapdragon. En el caso del 90 Lite, tenemos un mini. Entonces, los dos están listos para la siguiente generación de conectividad. Ustedes invierten, porque no es una compra, es una inversión. Invierten en un Honor 90 Series y están listos para el futuro. Ok. Bluetooth. Bluetooth, me parece que tenemos 5.2, entonces tenemos conectividad excelente. Y en el caso del Honor 90, tenemos Wi-Fi 6. Ok. En el caso del hermano pequeño, ¿cuántas actualizaciones vamos a tener? De este todavía no tengo el dato, pero seguramente tendremos también actualizaciones. Obviamente, los parches de seguridad muy importantes para mantener vigente, para mantener seguro el producto, eso sí. Pero de sistema operativo, no tengo el dato todavía. De momento, solo lo tengo para el hermano. David, última pregunta que siempre me dicen, debe hacerla, y es, ¿qué viene en la caja? ¿Viene cable? ¿Viene marranito de carga? ¿Viene bumper? ¿Qué bien? Ah, muy bien. Bueno, eso también es un gran punto, querido Felipe, porque al final del día, en Honor, nos gusta darles la solución completa desde el día uno, ¿cierto? Entonces, dentro de la caja, obviamente, tenemos el dispositivo, tenemos el dispositivo ya con una mica o con un film protector montado en la pantalla, tenemos el cubo de carga de 66 watts, en el caso del 90 tradicional, 22.5 en el caso del 90 light, traemos un cable de carga rápida, muy importante. La solución de 66 watts acá es el cargador y el cable. Entonces, tenemos un cable de 6 amperios y, obviamente, nuestro módulo de carga de 66 watts, todos dentro de la caja. Tú te das cuenta que en muchos segmentos premium ya no se incluye el cargador, ¿cierto? Y dicen, no, es que es por un tema ecológico. ¿Sabes qué? Realmente para Honor es al revés. Hay que incluir el cargador precisamente para incentivar eso. Te voy a poner un ejemplo clave. Yo estoy usando el Honor 90, como pudiste ver, ¿cierto? Y en casa, mi esposa está utilizando el Honor Magic 5 Lite, que tiene una velocidad de carga de 40 watts. Entonces, es totalmente compatible con este cargador. Y mi hija utiliza un Honor 50 Lite, que también tiene 66 watts. Los tres utilizamos el mismo cargador. No tenemos que estar cambiando qué es tuyo, qué es mío, qué es esta por allá, qué pasa. No, no. Mismo cable, mismo módulo de carga. Y los tres teléfonos se cargan a la máxima velocidad. Entonces, si ofrecemos dentro de la caja este tipo de accesorios, vamos a permitirle a los usuarios, pues, armar en casa, en familia, en la oficina, sus ecosistemas completos con la mejor velocidad y la más segura. Perfecto, David. Muchísimas gracias y esperamos poder probarlo. Claro que sí, querido Felipe. Bueno, pues aquí, amigos de Tecet, ha sido un privilegio, un honor, estar desde la bellísima Bogotá, al fin, presentándoles en persona los dispositivos de la nueva Honor 90 Series. ¡Gracias!